Asunción, capital de nuestro país, conocida como la madre de ciudades, fue una de las primeras urbes de América Latina en tener un ferrocarril. Actualmente, han pasado más de 20 años desde el último silbido de la locomotora del tren, presidente Carlos Antonio López. Para comenzar, el ferrocarril central del Paraguay comenzó en el año 1853 haciendo un convenio internacional a través de nuestros ministros plenipotenciarios que fue el brigadier Francisco Solano López con la empresa Blade Inglaterra. Fue así que el ferrocarril llegó a Paraguay 30 años después de su inauguración en Europa, lo que convirtió a nuestro país en uno de los primeros de la región en tener el transporte ferroviario con sistema de pasajeros y cargas. Hay una historia muy romántica, nacionalista, que habla de que fue el primer ferrocarril, pero en realidad estamos hablando del tercero. En Chile ya contaban con una línea ferroviaria, pero sí hay que rescatar el hecho de que el siglo XIX es un siglo marcado por el ferrocarril. Si uno contaba con el ferrocarril, le da un sinónimo de desarrollo. Este edificio fue construido a mediados de 1859. Su inauguración data del 24 de julio de 1864. Estamos cumpliendo este 24 de julio 153 años. En el primer salón del museo podemos encontrar planos de la estación central, un conjunto de hojas amarillas y libros provenientes del Reino Unido. En la siguiente sala sorprenden la máquina impresora de boletos, el telégrafo para transmisión y una caja fuerte con sello real, importada también del Reino Unido. Asimismo, se puede apreciar una sección con asientos de primera clase y los de segunda de madera, así como en las plazas. Ya en el andén principal se exhiben la primera locomotora comercial que entró a funcionar en 1864, una de las máquinas más preciadas por los visitantes y dos vagones, el comedor y el presidencial, al cual no se puede acceder en estos momentos. Realmente es una buena reliquia esta estación central de Asunción, que es muy parecida a la estación central de Bolivia, pero en la ciudad de Oruro. Entonces es un gran recuerdo y se ve que todos se están manejando para que también la familia conozca que era una estación central. El transporte ferroviario se identificaba con la comunidad porque era el único medio que transportaba sus productos a la ciudad para poder ser comercializados. El tren normalmente tenía muchos pasajeros, muchos pasajeros. En esa época, Ferrocarril hacía un buen papel, Ferrocarril y Ferrocarril y Ferrocarril y el ferroviario hacía. Ferrocarril y Ferrocarril y Ferrocarril y Ferrocarril y Ferrocarril. Nosotros como tripulantes, nos conocíamos a todas las personas que así que viajaban por tres. Y era para nosotros como estar en casa viajar por tres. Gracias por ver el video.